Tanta llamada pa' mi voz Tu número lo tengo bloqueado No sé cómo a mí se le entró la llamada que te hice ayer Dije que sería la última porque Mira las cosas como son Aquí te tengo otra vez rogando No hay problema, no fui yo, basta de tanta estupidez Sabes bien que sí y no vas a poder Estaré porque sabes que yo Soy dueño de tu corazón Eres mía por siempre, amor Tenerte era mi obsesión Esta noche voy a tomar Unas de nada van a desestresar Mi corazón me van a calmar, no tiene caso en insistir Creo que a lo nuestro ya le llegó su fin Mira las cosas como son Aquí te tengo otra vez rogando No hay problema, no fui yo, basta de tanta estupidez Sabes bien que sí y no vas a poder Estaré porque sabes que yo Soy dueño de tu corazón Soy dueño de tu corazón Eres mía por siempre, amor Tenerte era mi obsesión Rob, no hay problema, no me voy a tomar No hay problema, no hay problema Gracias por ver el video.